Hablamos con eso. Por favor. Sí, seguimos apagando cámaras, tranquila nomás. Ya, así, cerramos. Gracias. 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 Gracias a todos y todas, fría mañana de agosto, que nos dé inaugurando el tercer webinar del ciclo RCU en tiempos de pandemia. Déjenme, por favor, darles la bienvenida a nombre de la Dirección Académica de Responsabilidad Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Nosotros, desde la DARS, como le llamamos en corto, entendemos la responsabilidad social universitaria como la expresión del compromiso de la universidad desde sus ejes de formación, investigación y vinculación con el entorno en relación a la Agenda de Desarrollo Humano Sostenible del país. Sin embargo, este compromiso también se expresa desde el campo de la gestión, desde la toma de decisiones. Y es por eso que este tercer webinar lleva por título ¿Cómo promover universidades sostenibles, RSU y gestión universitaria en tiempos de pandemia? En realidad, tenemos una serie de preguntas sobre cómo seguir apostando por esta suerte de armonización entre diversas dimensiones que vinculan el trabajo de la universidad no solamente hacia afuera, hacia el entorno, hacia el territorio, sino también hacia lo que implica gestionar un campus. Un campus no solamente que acoja la diversidad, sino que efectivamente cumpla con una serie de condiciones que tienen que ver con la formación en temas de sostenibilidad, la investigación novedosa y renovada sobre estos temas, pero también aspectos clave como son la accesibilidad o la movilidad sostenible y otros aspectos que implican también vincularse con organizaciones e instituciones tanto del sector público como privado que estén, digamos, alineadas con estos temas. Estos temas que implican, como digo, generar oportunidades de bienestar armonizando las dimensiones ambientales, socioeconómicas, productivas, culturales y también de gobernanza. En ese sentido, ninguna de estas reflexiones sería posible si pretendiéramos arrogantemente hacerlo solos. En ese sentido, en diálogo con la Agenda 2030 y los retos que nos imponen en tiempos de pandemia, como los que vivimos hoy, este espacio es también la expresión de nuestra apuesta por la colaboración multiactor. Es por eso que, una vez más, este tercer espacio vincula el diálogo explícito y crítico entre la academia y el Estado. En ese sentido, me da muchísimo gusto tener este espacio en donde, desde el Instituto de Ciencias de la Naturaleza, Territorio y Energías Renovables, esta vez lo dije bien y de corrido, el INTE, el Ministerio del Ambiente de nuestro país, la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, tenemos un espacio multiactor, colaborativo, reflexivo, de diálogo, que a través de la participación de Eric, Gunter, Flor y Ayari, va a ser de esta mañana, sin duda, un espacio muy interesante. Déjenme concluir agradeciendo a quienes hacen que este espacio sea posible, aún en tiempos de pandemia, no nos rendimos. Desde la DARS colaboramos con la siempre eficiente y comprometida Oficina de Eventos y Viajes, que ya nos ha convertido en profesionales en este tipo de espacios, y también con la Red Peruana de Universidades, sin cuyo apoyo, este tipo de espacio probablemente no llegaría a quienes nos interesa también, ¿no? Nuestras colegas y estudiantes de diversas universidades regionales del país. También, por supuesto, al equipo de la DARS, en particular a Sonia Delgado, quien es nuestra coordinadora de vinculación con el entorno PUC, quien hoy, como la verán en unos minutos, nos acoge y facilita este espacio de reflexión y diálogo. Muchas gracias y nos vemos muy pronto. Muchas gracias, Silvana, por tus palabras, por las palabras de la directora de la DARS. Como ha mencionado, soy Sonia Delgado, estoy de coordinadora del área de vinculación con el entorno PUC de la DARS y hoy seré la moderadora de este webinar, el tercer webinar del ciclo RSU en tiempos de pandemia, titulado Cómo promover universidades sostenibles post-COVID-19, RSU y gestión universitaria en tiempos de pandemia. Para poder ir enlazando todos los conceptos que vamos a ver y tener como una primera visión, comenzaré nombrando que estamos en un contexto actual abarcado por la presencia del COVID y es muy importante porque las universidades han empezado a vincular también con los entornos virtuales. También tenemos una mirada posicionada hoy frente al futuro, un futuro cercano donde aparece la nueva normalidad. Las universidades se encuentran en ese espacio óptimo para poder aplicar acciones clave, acciones clave en y desde sus sedes. Hablamos, por tanto, de potenciar y promover un campus universitario sostenible, creando redes, integrando herramientas, principios y valores de la sostenibilidad, todo ello en la vida universitaria. No solo desde un enfoque ambiental, sino también desde el enfoque social y económico y, a la par, desde un enfoque de responsabilidad social universitaria. Esto da sentido al compromiso de toda la universidad y de toda la comunidad universitaria, aportando y contribuyendo al desarrollo sostenible y al bienestar conjunto de toda la sociedad. Esto implica fortalecer esfuerzos para lograr la sostenibilidad y, en otra escala, interactuar, hacer interactuar la universidad, el Estado y la sociedad. Hoy estamos aquí para pensar y repensar la universidad sostenible, para pensar esta universidad desde un enfoque de responsabilidad social universitaria. Y hemos invitado a cuatro panelistas que hoy nos acompañan. Por un lado, pertenecientes a dos universidades de la red peruana de universidades y, asimismo, a la red ambiental interuniversitaria. Y, por otro lado, también está la presencia de la mirada del Estado peruano desde el Ministerio del Ambiente. Y también tendremos otra mirada internacional con la participación desde México de la Universidad Nacional de México, que cuenta con un campus de los más grandes del mundo, con más de 360.000 estudiantes y que forma parte de International Sustainable Campus Network. Voy a comenzar ahora a presentar a estos panelistas. Por parte de la Pontificia Universidad Católica de Perú, participa el doctor Eric Cosio. El profesor Eric Cosio obtuvo el grado de doctor en Botánica, con mención en Bioquímica Vegetal en Miami University, en Estados Unidos. Es magíster en Bioquímica por la Universidad Peruana Cayetano Heredia y licenciado en Biología por la misma universidad. Se desempeña como profesor principal de la sección de Química del Departamento de Ciencias de la Pontificia Universidad Católica de Perú y, actualmente, es director del Instituto de Ciencias de la Naturaleza, Territorio y Energías Renovables, más conocido como InterPUC. Sus intereses de investigación se centran en la bioquímica de la poscosecha de productos agrícolas y en la dinámica de los procesos bioquímicos que movilizan el carbono en ecosistemas tropicales. Fue becario del programa Fruity Haze para estudios de doctorado en Miami University y becario postdoctoral de la Fundación Alexander von Humboldt para la investigación en la sección de Bioquímica Vegetal de la Universidad de Freiburg, Alemania. Bienvenido, Erick. Vamos a continuar ahora presentando, por parte de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, contamos con la presencia de la doctora Flor García, vicerectora de Investigación de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas en Chachapoyas, Perú, bióloga y microbióloga por la Universidad Nacional de Trujillo, maestra en ciencias con mención en gestión ambiental, doctora en ciencias ambientales, especialista en gestión de la biodiversidad, docente principal de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, docente adscrita al Departamento Académico de Agronomía y Agroindustria, profesora honoraria de la Universidad Nacional de Piura, investigadora en las áreas de ciencias biológicas y ciencias ambientales, docente investigador Renacid, presidenta de la Red de Investigadores Latinoamericanos, Cuelab, consejera técnica del Programa Institucional para el Fortalecimiento de la Investigación del Programa del Pacífico, integrante del Estado de Profesionales del CEICA y del Área de Conservación Privada San Antonio, región del Amazonas, entre otros, con un extenso currículum. Muchas gracias por venir hoy también y acompañarnos, Flor. Y ahora paso a presentar por parte del Ministerio del Ambiente, tenemos a Gunther Mechtal, director general de Educación, Ciudadanía e Información Ambiental de Minam, del Ministerio del Ambiente de Perú, licenciado en Ciencias de la Comunicación y máster en Gestión Sostenible del Ambiente, así como estudios complementarios en Gestión Pública Municipal, entre otros, con experiencia de 19 años en Gestión Ambiental y específicamente nueve años en el sector gubernamental municipal y nacional, ejerciendo puestos directivos de oficinas de gestión ambiental. Ha colaborado y elaborado políticas, planes, estrategias de gestión ambiental y urbana y coordinado la ejecución de proyectos de inversión pública en temas ambientales como gestión de residuos sólidos, gestión de aguas residuales, agricultura y forestería urbana, gubernatividad participativa y educación e información ambiental. Bienvenido, Gunther. Y, finalmente, desde la Universidad Nacional Autónoma de México contamos con la presencia de la doctora Yari Pasquier, doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Sociología por el Colegio de México. Desde 2017, colabora en la Secretaría de Desarrollo Institucional de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y desde marzo del 2019, se desempeña como subdirectora para la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM. Desde 2016, es docente en el posgrado de Ciencias de la Sostenibilidad de la UNAM, la licenciatura de Antropología y otros espacios, impartiendo participación social, desarrollo y sustentabilidad, desigualdad social y medioambiente y diversos cursos metodológicos. Consultora para diversos organismos, entre ellos OSFAN, FAO y CONAVIOM. Fue investigadora postdoctoral en el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM y actualmente sus líneas de investigación son seguridad alimentaria en urbanos, sustentabilidad en el sistema alimentario y desarrollo participativo y universidades sustentables. Erick, Gunter y Flor y Ayari agradecemos muchísimo que puedan acompañarnos y ahora damos paso al vicerrector administrativo que también nos acompaña hoy para dar unas palabras antes de explicar cuál va a ser el proceso del webinar. Muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias, Sonia. En primer lugar, agradecer a Silvana Vargas, directora de la DARS, por invitarme a dirigirme a ustedes brevemente y darles la bienvenida por parte del rectorado a este webinar. Agradecer a los expositores y a todos los participantes que se han congregado para discutir este tema. Se trata entonces de la relación entre sostenibilidad y el tema de la pandemia, ¿no? Eso implica muchos retos para la universidad y de alguna manera amplía la agenda de la sostenibilidad a la sostenibilidad sanitaria, ¿no? Entendiendo que la sostenibilidad tiene varios aspectos, ¿no? Este es un tema nuevo y preponderante en nuestros días, ¿no? Por eso eso impone muchos retos a la universidad. Justamente anteriormente a este webinar estábamos discutiendo dentro de la administración de la universidad todo el impacto que va a tener y cómo administrar la universidad en esta situación, ¿no? Entonces creo que es una agenda que se enriquece, que se complejiza y que merece una discusión, merece mucho diálogo y muchos puntos de vista para llegar a soluciones que se decúen al contexto de cada institución, y aquí en el contexto de cada ciudad o del país en general, ¿no? Por eso, bueno, espero que sea un webinar muy fructífero en este sentido por la necesidad de abordar estos temas, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras, vicerector administrativo, doctor Domingo González. Ahora, después ya de haber puesto en cara toda la representación y viendo también el currículum o la bio de cada panelista, voy a pasar a decir unas pequeñas pautas para que tengan en consideración cómo se va a desarrollar este evento. El webinar está organizando o formado por tres partes, dos bloques iniciales que contanar con una pregunta clave cada uno y luego una ronda final en la cual se responderán las preguntas del público y los comentarios. En el chat de la plataforma Zoom se abrirá una vez se finalice el primer bloque de intervenciones. En él podrán incluir tanto preguntas como comentarios. Por favor, este espacio es un espacio seguro y por lo tanto cualquier lenguaje que no sea inclusivo o que tenga agresividad no se les avisará con antelación si es expulsado de la sala. Y luego, por otro lado, deciros que este evento también está retransmitido en directo por Facebook Live de la DARS. En ese espacio pueden también comentar, hacer sus aportes, saludos desde cualquier sitio que nos estén viendo y por lo tanto os animo que también participéis desde Facebook para seguir este evento. Muchas gracias a todo el público que nos acompaña hoy también desde diferentes partes de la red peruana universitaria o de México, de España. Este evento es internacional y por lo tanto saludamos a todas partes del mundo. Y también comunicaros que vamos a abrir ahora el primer bloque. El orden de intervención de los panelistas será igual que han sido presentados. tener en cuenta Erick, Flor, Gunter y Ayari. Ese es el orden. Recuerdo que tenéis siete minutos para vuestra intervención y que en caso de que lo vea necesario, cuando queden dos minutos os avisaré del tiempo restante. Comenzamos entonces con la primera pregunta que es una pregunta base del primer bloque y dice así, considerando el contexto actual y en el marco de la Agenda 2030, ¿qué oportunidades y retos surgen a favor de acciones que promuevan universidades sostenibles? Ahora daré paso a Erick. Adelante, Erick. Puedes empezar a compartir pantalla. Y muchas gracias a todos por estar aquí presentes. Erick, cuando quieras. Muy buenos días. La ventaja de ser el primer expositor es que puedo tomar los aspectos generales del tema. Tenemos entonces la pregunta que ya ha enunciado Sonia, que sería en el contexto actual y en el marco de la Agenda 2030 ¿qué oportunidades y retos surgen a favor de acciones que promuevan universidades sostenibles? Quiero tomar probablemente nada más muy rápido un tema de contexto. Estoy de nuevo con el problema de... Ahora sí. Bien. Entonces, sobre la Agenda 2030 tenemos que plantearnos que estamos hablando de que invocamos una sociedad y un desarrollo humano sostenibles pero que sin embargo y si bien involucra a una multitud de actores estamos pensando de que el partícipe primario aquel que está que es el responsable de su implementación prácticamente a todo nivel dentro de un territorio es el Estado. El segundo factor que tenemos es que la gobernanza es la herramienta sine qua non para esta acción estatal efectiva. Tenemos también entonces que un gran número de países a nivel mundial tenemos una gobernanza débil y precisamente ese factor es el que complica la implementación de cualquier agenda. Entonces, tendríamos que empezar a preguntarnos cómo podemos sobreponernos en vez de desear que tengamos en un momento un Estado efectivo qué otros mecanismos existen que permitan a ese Estado apoyarse digamos así en una base social significativa. Y el último punto que también es dentro de los deficitarios por así decirlo de la agenda 2030 es que la transición a la sociedad digital especialmente en una gran parte del mundo sigue siendo un desafío pendiente. Entonces, ¿qué función juega la academia dentro de todo esto? Como ya lo han mencionado Silvana y Sonia un poco al momento de la introducción lo que tenemos es que el sector educativo en general tanto educación primaria secundaria como superior son el generador social para la agenda 2030. Son aquellos elementos que permiten el cambio por así decirlo de actitud o el cambio en la manera de pensar la alteración de ese paradigma que podríamos llamarlo. Y son las universidades adicionalmente y no todas pero las universidades dentro de este componente de países en desarrollo los que aportan un reservorio importante de instituciones que tienen gobernanza efectiva. Y al tener gobernanza efectiva por lo tanto tienen medios para ser efectivos o accionar en dirección a esa sociedad. Ahora, normalmente nos concentramos en una universidad con su currícula y sus programas académicos pero no solo es el currículo y no es solo el perfil de egresados los que influyen aquí sino que estamos hablando de que hay un componente significativo de la proyección hacia la comunidad que tiene esa institución. Y el mecanismo para ello es la responsabilidad social universitaria uno de ellos por supuesto hay mecanismos adicionales buena parte hay actividades de extensión hay actividades de cooperación con sectores productivos y otros pero la RCU es una de las herramientas fundamentales que permiten implementar esa agenda 2030 a un nivel básico. Entonces si tenemos por un lado que incorporamos los objetivos de desarrollo sostenible dentro de la currícula universitaria y que la proyectamos a través de RCU entonces podemos utilizar esto para generar fundamentos de gobernanza y sostenibilidad en la sociedad a largo plazo por supuesto pero también como veremos en respuesta a la segunda pregunta a través de mecanismos un poquito más dirigidos y llamamos así autonómicos podemos proyectarlo hacia segmentos que eventualmente van a lograr una coalescencia de sostenibilidad dentro de la sociedad. Bien entonces por un lado tenemos un acontecimiento un evento mundial traumático que es la pandemia ¿cómo nos está poniendo un contexto generando un contexto que permite eventualmente un rediseño académico y social? Entonces tal como se ha mencionado nuevamente también en la introducción tenemos que el contexto actual ha forzado entonces la implementación de procesos que ya estaban avanzando pero que está avanzando de manera muy lenta nos hemos dado cuenta que muchos aspectos de la educación digital ¿no? de la educación online del teletrabajo se hacen posibles esto ha aparecido en toda la prensa mundial desde el Economist el Financial Times todos tienen columnas que destacan esto ¿no? ver el hecho de que mucha gente se ha dado cuenta de que muchos de los aspectos que normalmente requerían la presencia de un individuo en el sitio de trabajo ya no lo son que hemos lo hemos asumido sencillamente como un automático ¿no? entonces la gran ventaja o el gran potencial que tenemos ahí es precisamente que esto permite una reducción significativa en el impacto humano sobre el planeta es decir si logramos integrar eso como parte de nuestro status quo de nuestro modo de operación digamos así de la sociedad estamos reduciendo huellas de agua huellas de carbono huellas energéticas en general la huella ecológica no solo de en la institución o sea de procesos educativos sino de procesos administrativos a todo nivel la el 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 factor presencial sigue siendo importante de todas maneras para el sector productivo eso no se va a poder alterar en mucho tiempo a medida que la automatización avance probablemente se va a ir reduciendo pero definitivamente nos estamos dando cuenta que procesos educativos y administrativos pueden ser pueden ser este hechos online entonces por supuesto el otro problema que tenemos es que el backbone digital la masificación necesaria para poder lograr eso de manera efectiva están ausentes entonces ¿qué nos queda de desafíos para poder terminar ahora sin intervención? primero que todo igual que cuando la unión soviética este colapsó ¿no? todo el mundo habla de un cambio de paradigma entonces sabemos muy bien que eso no funciona o sea todo vuelve a lo usual entonces lo que tenemos que evitar o tratamos de ver es evitar un retorno al business as usual que no es sostenible para ello tenemos que concentrarnos en estos mecanismos a distancia o sea el teletrabajo la educación online que aún necesitan ser perfeccionados el potencial la gran ventaja y por eso es importante esto es que el teletrabajo tiene es una práctica inclusiva permite que mucha gente por la cual inútilmente hemos insistido que se den presentes en el lugar de trabajo o que tengan actividades de presencia ya no son necesarias ¿no? lo malo o la otra cara de la moneda es que en una sociedad en la cual el trabajo ya es precario e informal prácticas de teletrabajo pueden de alguna manera contribuir a esa precarización por eso tenemos que redefinir los límites de esto y además necesitamos revisar la legislación pero no con miras a un mayor control que ya actualmente en el Perú tenemos un mercado laboral extremadamente rígido y que es un problema que lleva a esa que incrementa esa precarización tenemos entonces que repensar nuestro sistema laboral tal como está visto repensar las prácticas reformular no tanto con legislación sino de manera efectiva a nivel de empresas instituciones universidades bueno con eso termino yo mi intervención muchas gracias más bien muchas gracias Eric muy interesante el aporte la visión digo a los espectadores y oyentes que también se vayan introduciendo un poco en la conversación el diálogo que vayamos teniendo para luego el aporte final que sea más nutrido entre comentarios y otras preguntas que puedan los panelistas ir contestando ahora daré pase a Flor Flor puedes compartir pantalla y ponerla ampliada y contestando a la misma pregunta que ha hecho el doctor Eric puedes comenzar gracias 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 bien buenos días señores autoridades y organizadores de la Universidad Católica del Perú asistentes hoy nos convoca un tema bastante interesante un tema de mucha reflexión de análisis sobre todo de propuestas cómo lograr universidades sostenibles en el marco de la Agenda 2030 qué oportunidades y retos a favor de estas universidades que tienden a ser sostenibles nosotros en este momento de crisis hemos tenido que abordar como universidad diferentes dimensiones como por ejemplo la continuidad pedagógica el nivel de interrupción de las actividades educativas hemos tenido que reprogramar en todo el mundo los calendarios académicos puesto que se encontraban en esos momentos en diferentes etapas unas en ejecución otras terminando el ciclo y otras iniciando se ha pasado de una enseñanza presencial a una enseñanza remota y esto ha ocasionado desafíos tanto para los docentes estudiantes como también para las autoridades universitarios y va a seguir dándose cambios a corto mediano y largo plazo en el contexto de la continuidad pedagógica ha habido varias cuestiones que analizar y de trabajar como por ejemplo la rapidez que se ha tenido que hacer a nivel mundial en cuanto a los cambios que se han tenido que plantear respecto a nuevas estrategias y se ha tenido que actuar de manera muy responsable puesto que estos cambios o estas decisiones que se han tomado a nivel de universidades impactan en miles de estudiantes en cada una de estas casas de estudio también se ha tenido que ver y se tiene que ver la equidad si los estudiantes cuentan con las herramientas básicas informáticas con el internet y hay que ser flexibles porque hay que entender también que estamos en un escenario de bastante incertidumbre nosotros no siempre trabajamos con estudiantes de la ciudad también trabajamos nosotros con estudiantes de las comunidades nativas y también con personas con necesidades educativas especiales con estudiantes que pueden tener una discapacidad también hemos tenido nosotros que hacer prevalecer la calidad de la enseñanza y en este caso no podemos dejar de lado la dimensión ética las clases son grabadas y hasta qué punto la privacidad o el tema ético la protección a la información se está respetando en el caso de publicar por ejemplo trabajos de investigación realizados por nuestros estudiantes aquí la universidad está involucrada a través de sus tres grandes ejes que son la formación académica la investigación y la responsabilidad social en cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible sin embargo considero que existen nueve objetivos de desarrollo sostenible que nosotros podemos considerar como una oportunidad y como reto para poder trabajar mejor la sostenibilidad ambiental por ejemplo el objetivo número cuatro lo que es educación de calidad promoviendo que los estudiantes puedan trabajar puedan estudiar con equidad cambiando las costumbres de repente a través de la aplicación de energía asequible y no contaminante y una serie de actividades que podemos nosotros implementar para poder lograr el objetivo de desarrollo cuatro el siete por ejemplo con energía asequible y no contaminante el objetivo nueve industria innovación e infraestructura ciudades y comunidades sostenibles producción y consumo responsable acción por el clima vida submarina vida de ecosistemas terrestres y sobre todo el objetivo diecisiete que es bastante importante alianzas para lograr estos objetivos estos objetivos como universidad lo podemos conseguir a través de proyectos colaborativos capacitación a las comunidades cooperación técnica y también trabajando con proyectos de fondos concursables la responsabilidad social no puede estar separada de la investigación y de la parte académica los estudiantes y los docentes deben desarrollar actividades que permitan lograr estos objetivos concretos en la sostenibilidad las alianzas son importantes en la responsabilidad social universitaria y sobre todo tener en cuenta que ahora se permite este eje integrador que es sociedad o comunidad universidad y empresa las oportunidades de financiamiento para la implementación de proyectos que ayuden a promover los objetivos de desarrollo sostenible que yo los he comentado porque estos se integran a la vez con otros por lo tanto nosotros podemos avanzar en estos en estos objetivos en el cumplimiento de estos objetivos con el proyecto de investigación que tengan enfoque la responsabilidad social y que busquen integrar este efecto como una forma de optimización de recursos y de esfuerzo este nosotros tenemos muchos desafíos ¿no? como por ejemplo tenemos que estar ya planificando la etapa de recuperación estar preparados para futuras crisis o situaciones imprevistas ¿no? y tenemos que pensar en ir replanteando todas nuestras actividades en un contexto de post-COVID las universidades públicas no pueden esperar mucho de los gobiernos en los próximos años sin embargo debemos continuar con el quehacer académico científico y social por lo tanto debemos seguir con los proyectos de investigación proyectos de emprendimiento con enfoque responsabilidad social para lograr el desarrollo sostenible las oportunidades vendrán de la creatividad de los investigadores de las alianzas que formemos con las comunidades y estas que sean respaldadas por las autoridades académicas las municipalidades y las autoridades regionales también gracias muchas gracias flor por estas primeras palabras y tener en cuenta también esos comentarios que lanzas alianzas vínculos con una comunidad externa el tratamiento de los ODS toda esa importancia tanto dentro como fuera para también tener ese vínculo de la dimensión ética y sostenible ahora daré paso a Gunther Gunther puedes seguir compartiendo tenemos ya ahora en este momento empezamos a tener la visión del Estado y vemos a ver un poco cómo responde a esta primera pregunta de este bloque gracias Gunther adelante buenos días a todos y todas muchísimas gracias a la Universidad Católica por la invitación creo que es un pues para mí un honor un privilegio estar aquí estar con con Eric con Flor desde la región Amazonas creo y con Ayari desde México creo que es un un panel y un intercambio súper interesante pero también muy motivado porque vemos que hay participantes desde Pucalpa Cusco Tacna Huancabelica de Lima y también internacionales es un espacio muy importante yo felicito a Dars por abrir un espacio como este en el que en el que podemos dialogar yo voy a centrar quiero compartir con ustedes algunos temas rápidamente uno de los temas es también como mencionaba Eric y Flor también hemos evidenciado creo que todos todos cada uno de nosotros como ciudadanos estemos en el territorio en el que estemos hemos evidenciado claramente como la paralización de actividades económicas y la inmovilización ciudadana definitivamente hemos visto una mejora en esa calidad ambiental tanto las actividades económicas efectivamente extractivas productivas se vieron paralizadas en muchos de los casos y definitivamente cada uno de nosotros estuvimos en casa muchos de nosotros efectivamente salimos pero muchos estuvimos en casa y todo eso generó un impacto lo cubrieron los diferentes medios de comunicación y no solamente nuestro país a nivel internacional entonces ahí surge ese gran reto ¿no? ¿cómo seguimos con estas actividades productivas? ¿cómo seguimos con nuestro propio día a día nuestro accionar? el tema del desarrollo económico que tienen que tener todos los países pero ¿cómo podemos el gran reto que tenemos hoy es cómo seguimos en esa perspectiva pero con un enfoque mucho más sostenible? ¿cómo mejoramos esa calidad ambiental? ¿cómo preservamos la salud de nuestros ecosistemas? estos son los grandes retos que la pandemia que efectivamente tenía una serie de repercusión a nivel mundial muchas pérdidas humanas estamos pasando por un momento muy complejo pero también abre esto abre mirar este gran reto que tenemos desde el sector empresarial desde la propia ciudadanía y ahí vemos un actor muy importante como también mencionaba Eric la academia hay un rol muy importante en este proceso de reactivación económica que buscamos que sea sostenible y la academia juega un rol principal yo creo que allí hay un énfasis muy importante en ese gran reto que todos afrontamos y ¿qué compartir con ustedes? es decir desde la universidad desde el quehacer de las universidades desde el mandato de creación de las universidades ¿qué podemos hacer? ¿qué se puede hacer? pero ¿qué también ya se está haciendo? hay toda una mirada desde la propia gestión institucional de la universidad desde la formación la investigación y la extensión y proyección social definitivamente en el tema de formación la pandemia pero no solamente la pandemia que hoy estamos viviendo como el COVID-19 pero también por ejemplo todo el impacto del cambio climático que se está dando a nivel mundial nos colocan muchos retos de gestión día a día de los territorios de una gestión integrada donde efectivamente las actividades económicas puedan desarrollarse con una preservación de nuestro ambiente con un desarrollo económico local entonces realmente es un reto mirar toda esa complejidad y eso es lo que se necesita profesionales perfiles profesionales que respondan a estos grandes desafíos y no solamente sectoriales no solamente verlo desde la perspectiva ambiental creo que el gran reto es que toda la gestión ambiental sea transversalizado a las diferentes disciplinas entonces creo que ahí hay un reto muy importante pero no solamente en aspectos técnicos es decir hay un sistema de construir dentro de las universidades sistemas de gestión de conocimiento o de conocimiento que integra en la parte técnica científica tecnológica pero también con conocimientos tradicionales y saberes respetando las dinámicas locales creo que ese proceso de formación es todo un reto no es sencillo más aún en el contexto en el que estamos que tenemos que pensar en lo digital para extender esta educación pero creo que ahí hay un reto súper importante para la academia y el segundo en temas de investigación creo que y aquí relevamos dos temas importantes del Ministerio del Ambiente uno es la gestión integral del cambio climático a nivel del país ya tenemos una ley de cambio climático tenemos un reglamento y efectivamente hay una serie de impactos del cambio climático positivos y algunas veces también mejor dicho negativos y algunas veces habría que explorar el lado positivo de lo mismo pero para eso se requiere investigación se requiere mucha investigación vinculada con un enfoque de cuenca con un enfoque de ecosistemas un enfoque integral realmente y el otro tema creo que es importante relevar para los temas de investigación ya que hay varias universidades que están aquí hoy presentes es el tema de esta transición que mencionamos esta transición a una economía circular creo que es un tema muy importante que hoy está también en la agenda en la agenda pública y en la agenda a nivel nacional ya el plan nacional de competitividad y productividad incluye como un eje la transición a una economía circular y creo que esto es importante pero falta mucha investigación falta generar mayor conocimiento desde los sistemas de producción vinculados por ejemplo al ecodiseño de productos al uso de la sustitución de materias primas vírgenes por por ejemplo residuos etcétera entonces hay un campo de investigación muy importante porque hay que mantener una productividad y una competitividad entonces introducir estos cambios dentro de los procesos productivos requiere conocimiento requiere investigación y ya hay para yo cerrar hay dos ejes que creo que también son importantes el primero es la gestión institucional ¿no? lo mencionaba Erick en su momento lo mencionaste tú Sonia los campus universitarios sostenibles creo que las universidades están avanzando hacia ello yo he tenido el privilegio de visitar varias universidades en el país y tienen mucho de estos emprendimientos ya están haciendo una gestión muy importante de sus residuos utilizando paneles solares están regando sus áreas verdes con aguas tratadas entonces creo que es importante esos cambios más en infraestructura ¿no? y pensar en esa mirada pero también en la institucionalización en las propias políticas porque como decía y se hablaba de la institucionalidad creo que la universidad es clave de mantener estos procesos institucionales dentro de las propias y campus y dentro de la propia universidad y finalmente el tema de extensión universitaria y de responsabilidad social de proyección etcétera creo que es muy importante es muy importante el promover el ejercicio de la ciudadanía ambiental creo que eso también es un tema y un gran reto para todas las universidades creo que hemos dejado esa ciudadanía ambiental es casi un mea culpa para cada uno nosotros nos hemos vuelto muy nos fijamos queremos mantener nuestra casa limpia nuestro espacio limpio pero cuando salimos al barrio ya nos olvidamos ese barrio es del otro el otro lo tiene que mantener limpio entonces creo que esa ciudadanía en la que estamos preocupados en el lugar en el que estemos y en la posición en la que estemos de promover buenas prácticas ambientales creo que es esencial y finalmente las agendas locales creo que cualquier proceso y la academia tiene ese gran reto como decíamos es una lo bueno es que se mantiene en el tiempo tiene una institucionalidad fuerte pero lo que tiene también como gran reto es articularse la dinámica local y ahí creo que hay muchos espacios en caso de nuestro país tenemos todas las comisiones ambientales municipales o comisiones ambientales regionales donde se discuten las agendas ambientales locales y ahí es muy importante el vínculo de la academia para guiarmente responder a los retos locales eso sería mi participación gracias muchas gracias Gunther has tocado conceptos muy clave que no habían aparecido antes cambio climático economía circular también vamos a ir empezando a empaparnos de estos conceptos para luego poder ir desarrollando más el debate ahora nos trasladamos desde Perú vamos a México y vamos a una universidad sostenible de las más grandes y daré paso para ello a Yari para que nos vaya comentando un poco desde su punto de vista y respondiendo a esta primera pregunta también y tenemos también esas intervenciones desde el lado de Perú y vamos un poco ahora indagando sobre México la universidad sostenible gracias a Yari comienza cuando quieras hola buenos días muchas gracias a todos muchas gracias por la invitación y bueno bienvenidos a todos los que nos están escuchando ojalá que esta muy interesante conversación pues nos ayude a promover la sustentabilidad en las universidades en muchos otros lados creo que tenemos un muy buen camino andado pero muchos muchos caminos aún ahora por recorrer bueno yo nada más me presentaron ya muchas gracias Sonia por la presentación les quisiera comentar que en la UNAM ha habido desde hace por lo menos 20 años diversos programas de sustentabilidad pero a partir de un diagnóstico que hicimos hace un par de años en la Secretaría de Desarrollo Institucional veíamos que tal vez dadas las dimensiones de la universidad solían ser iniciativas más o menos coyunturales que dependían de la gran voluntad de algunos actores pero que sin ese respaldo institucional pues terminaban por decrecer en importancia tenían como un auge y después caían y eran además muy locales recordando que la UNAM tiene distintos campus esto pues era muy problemático porque muchas de las iniciativas se han concentrado en el campus central que es en la Ciudad de México Ciudad Universitaria pero tenemos muchos otros campos en otros lugares de la ciudad y del país que no formaban parte entonces solo por comentarles que esta coordinación es relativamente nueva se fundó hace año y medio más o menos y bueno estamos arrancando mi posición dentro de la de la coordinación ha sido la subdirección y esto ha implicado la coordinación de un documento que llamamos plan integral para la sustentabilidad desde la UNAM queriendo decir con esto que no es nada más dentro de la universidad que tenemos que trabajar sino que a partir del trabajo dentro de la universidad queremos también promover y contribuir de manera puntual a fortalecer las iniciativas con una responsabilidad socioambiental fuera de los campos entonces por eso desde la desde la universidad aquí les ponía algunos datos no los voy a leer ya me hicieron favor de comentar algunos y no es por decir ah la UNAM es muy grande simplemente lo que me interesa decir es que las universidades tienen muchas cosas en común pero también tienen varias diferencias y entonces que si bien existen líneas generales que todos deberíamos estar aplicando también me parece muy importante que estas iniciativas tengan relevancia local para los distintos tipos de campus y creo que en América Latina tenemos mucho que hacer por crear lazos crear redes fortalecer las redes porque en términos internacionales nosotros somos parte desde hace un par de años de una red internacional y lo que nos hemos dado cuenta es que muchas de las discusiones pues sí están muy bien pero no coinciden con nuestros contextos latinoamericanos y entonces en ese sentido me parece un foro muy interesante para promover la reflexión entre nosotros para fortalecernos intercambiar estrategias ideas retos qué sé yo en este sentido y bueno ya yendo directo a la pregunta para que no se espanten los organizados desde que voy a hablar de cualquier otra cosa creo que han dicho gran gran parte de los comentarios a los que yo iba a hacer referencia y esto simplemente no es que seamos pocos originales es que estamos viviendo un contexto muy similar todos y entonces bueno nosotros como todos ustedes hemos tenido que cambiar a medios digitales para seguir con pues los planes académicos la docencia etcétera etcétera y esto como mencionaban tiene pues distintas ventajas o impactos positivos en términos ambientales disminuye los viajes ¿no? la complejidad de la gestión de los campus y lo que queremos desde la UNAM promover es que como decían no podemos regresar aunque es muy posible simplemente la inercia nos lleve a eso aún antes aún antes del que y simplemente olvidar todo lo que ha pasado sino tenemos que capitalizar esta experiencia que ha sido muy difícil imagínense trasladar a educación en línea 350 mil estudiantes lo que pueda haber implicado pero lo quisiéramos llevar hacia un modelo mixto ¿no? en donde se aproveche lo ganado pero no se pierda la riqueza de la interacción finalmente que implica en tantos sentidos participar en la universidad ya sea como estudiantes como académicos como docentes o en cualquier rol también entre las oportunidades nos hemos dado cuenta que ha sido muy importante como el avance en educación informática para los estudiantes pero confesemos también para nosotros los docentes y los investigadores que de pronto pues tenemos un poquito más de dificultad de apropiarnos de todas estas herramientas sin embargo pues sí se enfrentan muchos retos como ya se han mencionado en términos generales estamos ahorita trabajando en un documento justamente sobre sobre eso y quisiera yo destacar pues la desigualdad tan grande que vive México y que creo que desgraciadamente América Latina en términos generales la comparte y esto se se traduce en una desigualdad en acceso a equipos de cómputo incluso a espacios donde estudiar con tranquilidad a una conexión estable y demás que si no tenemos en cuenta tiene alto riesgo de reproducir las desigualdades ya existentes otras de las de los retos que enfrentamos también es la deserción escolar estamos perdiendo muchos estudiantes que pues se han visto obligados por situaciones familiares a ponerse a trabajar a estar en otros momentos a no poderle dedicar lo que es el tiempo que están dedicando a la a sus estudios a la eficiencia terminal el hecho que tengamos becas parte del gobierno depende de que nuestros estudios terminen nuestros estudiantes perdón terminen en tiempo y forma y eso pues se ha visto retardado por la pandemia entonces es posible que tengamos menos fondos y en general hay una tendencia a que pues la agenda el tema de la COVID ha invadido la agenda obviamente es necesario pero esto ha desplazado a la agenda ambiental que desde hace tanto tiempo y de sustentabilidad estábamos avanzando y entonces estamos empezando a ver que las autoridades le prestan menos atención que hay menos fondos para la investigación en temas que no sean directamente del COVID entonces pensamos que es muy importante mantener un equilibrio no es fácil pero como hacer que este tiempo que dure la pandemia no invada todo lo demás y nos haga retroceder en tantos caminos ya andados y por último nada más para cerrar esta parte me gustaría resaltar que si bien la educación en línea estos webinars todos los foros académicos y demás tienen un gran potencial es importante que también atendamos la huella energética que que implican no o sea no quieren no voy a hacer el cálculo aquí de lo hemos discutido muchas veces en el equipo de emisiones de carbono si traíamos un invitado externo si yo hubiera ido a Perú o no no explico no se trata de eso son medios muy importantes que tenemos que segur es verdad seguir utilizando pero no lo sabemos utilizar o no los utilizamos de manera adecuada para reducir las emisiones son tecnologías que ocupan mucha energía y que basta un poquito de formación sobre el tema de atención para disminuir esa huella que estamos provocando nosotros mismos con estos medios entonces cómo mandamos un mail cómo diseñamos un sitio web son pequeñas cosas que nos pueden ayudar para hacer un uso sustentable de estos medios y bueno por el momento lo dejaré muchas gracias muchas gracias Ayari ya hemos escuchado las primeras intervenciones de todos los panelistas os animo a que utilicéis el chat del Zoom y el chat del Facebook para ir ya lanzando las preguntas que veremos en la ronda final es muy importante que todas las intervenciones anteriores han tenido esa visión de la situación de COVID en la que hemos estado y cómo ha implicado eso para la naturaleza un respiro un menor impacto una mejora en la huella ecológica de las propias universidades y cómo eso también está afectando a nuestras vidas y cómo podemos apoyarnos en esas en esas nuevas respuestas para también seguir adelante hacia la nueva normalidad hemos hablado de las oportunidades y retos y ahora en el segundo bloque comentaremos qué estrategias qué estrategias podemos alcanzar y la pregunta clave es qué estrategias pueden promover universidades sostenibles prioridades metodologías alianzas de manera que se enriquezca la responsabilidad social universitaria tendremos también siete minutos por panelista en el orden anterior Eric, Flor, Gunter y Ayari y doy paso a Eric para comenzar esta segunda ronda Eric cuando puedas empiece a compartir pantalla y a dar las primeras reflexiones sobre esta segunda pregunta y animo a la gente otra vez a que siga comentando por el chat tenemos muchas llamadas de felicitaciones por las intervenciones que habéis tenido y saludos desde muchas partes de Perú de México Tadna Leo por aquí Mendoza Guacabelica etcétera pero más que animar al poner saludos os animaría a preguntar a nuestros panelistas gracias Eric tiene la palabra muchas gracias primeramente la ventaja de empezar la segunda ronda también es que he tenido oportunidad de escuchar las otras presentaciones y se va a notar algo de superposición pero es simpático porque creo que empezamos a ver algunas diferencias en énfasis entonces que cada uno de los ponentes tiene dependiendo del background yo sigo trabajando bastante en ciencias naturales y físicas que es mi área de investigación y voy a probablemente hacer uso de mi sesgo profesional en algunos momentos la segunda parte como ha mencionado Sonia entonces la segunda pregunta tiene que ver con estrategias que pueden promover universidades sostenibles de manera de que se enriquezca la responsabilidad social universitaria no empecemos por la parte interna o sea generando una universidad sostenible voy a andar con la cantaleta de todos aquellos que hacemos investigación fundamental y aplicada de que el apoyo y como lo han mencionado anteriormente mis tres anteriores mis predecesores el apoyo y promoción de la investigación es fundamental para cualquier transferencia de conocimientos y tecnología una universidad no es un transmisor de conocimientos una universidad tiene que ser un generador y transmisor de conocimientos y ese es el punto central de la institución de educación superior no solo desde un punto de vista aplicado Ayari también ha mencionado muy claramente esto de que hemos tenido a la pandemia en total enfoque y se han enviado prácticamente todos los recursos a esto lo cual ha ido en desmedro de muchas otras actividades que podrían ser importantes del sector ambiental entre ellos como lo han mencionado no solo Ayari sino también este punto ahora la segunda parte es la urgencia de internacionalización esto no implica viajes implica entonces lo que ya es común en el repertorio universitario de establecer sinergias vínculos redes para la resolución de problemas felizmente en las áreas de ciencias naturales esto existe bastante bien igual que y es parte en general del canon de trabajo universitario la inclusión del tema ético es importante en sociedades en las cuales tenemos que el factor digamos decir corrupción es significativo prácticamente a todo nivel y yo creo que la proyección ética tiene que estar presente de manera transversal en la currícula si es que no lo que tenemos es estamos contribuyendo al status quo que no es lo que exactamente deseamos el diseño también de una política interna de desarrollo sostenible lo han mencionado también mis colegas anteriormente que apunta a reducir la huella de carbono y promover eventualmente o contribuir a lo que llamaríamos una economía circular eso empieza en casa y debería ser parte aún no lo es de buena parte de las universidades especialmente en nuestro país ahora la segunda parte es si generamos en in house la universidad sostenible ahora sí entonces tenemos instituciones sostenibles por una parte y tenemos el currículum por así decirlo de educación para el desarrollo sostenible lo primero o sea generar una institución sostenible no necesariamente va a ser parte de la currícula tenemos que trabajar en ambos elementos de manera simultánea ahora el segundo punto es si esa institución o sea esa universidad se proyecta hacia la sociedad cómo podemos en verdad generar sostenibilidad en un contexto de gobernanza débil entonces cómo enfoca la universidad o actuar en la sociedad de tal manera que pueda servir para apuntalar o generar entonces un entorno de gobernanza que pueda ayudar al estado eventualmente a trabajar de manera más efectiva entonces se tiene que partir de instituciones con gobernanza sólida que han asimilado una visión de desarrollo sostenible estamos hablando de universidades y otros elementos o otras instituciones de la sociedad también o sea queda a las universidades asumir ese rol de liderazgo y la última parte sin embargo el último punto que quiero mencionar es que el que más importa es decir que es el objeto o la herramienta central de trabajo la interacción entre una universidad y la sociedad tiene que ser dirigida a actores sociales autónomos esto suena un poquito libertario pero es un punto que voy a explicar en la siguiente presentación los actores sociales autónomos son aquellos y los únicos que están en capacidad de generar procesos sostenibles un actor social autónomo puede ser una comunidad específica puede ser una 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 agrupación social que existe pero tienen que tener permanencia social para poder actuar entonces ¿cómo se configura el eje universidad-sociedad para el DS o sea para el desarrollo sostenible? la universidad utilizaría entonces como ya hemos mencionado todos anteriormente como herramientas de proyección a la educación para el desarrollo sostenible empatado con la responsabilidad social universitaria se establecen entonces alianzas estratégicas con esos actores que mencioné anteriormente es decir lo que se trata de hacer es promover enfoques de desarrollo sostenible viables en el tiempo y espacio a escala local y regional se ven lo que prestado de la teología de la liberación se llamaba las comunidades de base pues estas serían comunidades de base para el desarrollo sostenible se promueve entonces una vez partiendo de esa base entonces pasamos a un vínculo estado academia sociedad civil que lo que permite es exportar a escala ya regional o nacional entonces las experiencias adquiridas se nos arrojó entonces partimos del concepto de que construimos nuestro desarrollo sostenible de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo que es muy común lamentablemente en las sociedades en desarrollo el tratar de decir dictamos por decreto o por legislación nos damos cuenta de que se genera ese género literario de academia y administración ficción donde tenemos powerpoints muy bonitos pero a la hora que salimos a campo nos damos cuenta de que eso no está funcionando con eso yo cierro y dejo entonces al siguiente ponente muchas gracias Eric unas reflexiones muy importantes ahora doy paso a Flor para que continúe con la respuesta y la contestación a la pregunta ya estamos recibiendo muchas preguntas por el chat así que panelistas están preparados para la ronda final que habrá bastantes intervenciones Flor cuando quieras te doy la palabra gracias gracias bien no sé si me están pudiendo escuchar bien si se escucha perfectamente si puedes ampliar la pantalla la presentación y todo perfecto bien estamos conversando acerca de las estrategias que pueden promover universidades sostenibles de manera que se enriquezca la responsabilidad social universitaria en realidad las universidades tienen muchas estrategias que yo las voy a resumir en lo que nosotros venimos trabajando como por ejemplo la planificación organización y ejecución de las actividades en el campus universitario y de la comunidad universitaria con enfoque de responsabilidad social y respeto al ambiente como por ejemplo tener una infraestructura amigable con el ambiente desde la construcción de los edificios el uso correcto del agua la luz el tratamiento de residuos sólidos y líquidos y que las investigaciones que se realicen deben estar encaminadas a solucionar la problemática de la sociedad como por ejemplo abastecimiento de agua limpia tratamiento de sus propios residuos sólidos y líquidos la recuperación de agua de lluvia control de plagas etcétera y las clases que se imparten en las universidades deben contemplar el estudio de casos clínicos casos sociales y ambientales nosotros en la universidad donde yo trabajo estamos impulsando la creación de un campus universitario sostenible entonces estamos si nosotros quisiéramos desglosar esta estrategia principal que acabo de presentar diríamos que debemos incentivar y desarrollar investigaciones en temas de sostenibilidad para aplicar soluciones dentro del campus y luego trasladarla a la comunidad eso es lo que estamos haciendo somos una universidad relativamente joven con 18 años de trabajo académico y de investigación y a 24 horas de la capital sin embargo estamos propiciando esta creación de un campus universitario sostenible con la creación por ejemplo de un generador energético para dar luz en el campus y también a las comunidades paneles solares calentadores solares bombas hidráulicas para llevar agua a los lugares que no tienen se debe otra estrategia es forjar capacidades técnicas necesarias para que las autoridades el personal administrativo y docente tenga conocimiento de desarrollo sostenible y ejecuten sus actividades enfocadas a lograr los objetivos de desarrollo sostenible de la agenda 2030 los objetivos de desarrollo sostenible se adoptaron por todos los estados miembros en el 2015 para poner fin a la pobreza proteger al planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y de prosperidad en el año 2030 los 17 objetivos de desarrollo sostenible están integrados ya que las intervenciones en una área afectarán los resultados en otra el desarrollo debe equilibrar la sostenibilidad medioambiental económica y social y para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible se necesita creatividad conocimiento tecnología y recursos financieros entonces las universidades tienen un rol importante aquí como centro neurálgico en la educación de la sociedad y como élite selecta del conocimiento en los aspectos académicos y científicos otra estrategia es integrar el trabajo de las universidades ante la sociedad civil a través del trabajo conjunto con asociaciones empresas y alianzas con los gobiernos regionales y municipales también debemos influir en los patrones de consumo y producción acorde con un entorno saludable entrar en el cambio de hábitos y costumbres de las comunidades por ejemplo en las comunidades alejadas en la costumbre de trabajar con leña y podemos nosotros proporcionar biogás para sus cocinas para las máquinas cambiar el uso de fertilizantes químicos por fertilizantes orgánicos por abonos orgánicos y sobre todo hacer parte de este trabajo a la comunidad nosotros todas las investigaciones que realizamos en nuestros institutos de investigación a nivel de docentes y estudiantes lo implantamos en nuestro campus universitario y luego lo trasladamos a campo damos asistencia técnica pero también es muy importante como estrategia las escuelas de campo donde pueden participar los investigadores los docentes y también los estudiantes es importante involucrar a los estudiantes desde los primeros ciclos a través de los voluntariados para que trabajen con las comunidades producto de este de este trabajo de este acercamiento van a ir conociendo las necesidades y van a surgir temas de investigación entonces los resultados de estas investigaciones que se pueden ejecutar a futuro cuando sus ciclos ya vayan avanzando va a repercutir en impactos positivos a esas necesidades de las comunidades nosotros tenemos 24 carreras profesionales y en las 4 impulsamos este tipo de trabajo llegamos a las asociaciones y a las diferentes comunidades de las 7 provincias que tenemos en la región y nuestros estudiantes también ven fortalecidas sus capacidades con este trabajo entonces yo considero que este tipo de estrategias que nosotros estamos aplicando y que muchas universidades del país lo vienen desarrollando con mejores resultados probablemente por el aspecto económico y financiero que puedan manejar sin embargo es una buena estrategia porque nosotros hemos mejorado la parte económica por ejemplo en el tema del café y del cacao hemos mejorado el tema de las razas del ganado hemos mejorado en temas agrícolas también entonces yo quiero decir que las universidades aquí juegan un papel importante para poder lograr el desarrollo sostenible que tanto buscamos gracias Muchas gracias Flor excelente exposición y muchas experiencias muy prácticas que vemos que realmente se van realizando también intentamos buscar no solo el conocimiento sino también las experiencias prácticas llegando a las comunidades ahora doy paso a Gunter para la siguiente intervención donde puedes compartir y adelante gracias Gracias Sonia efectivamente la segunda pregunta en el primer bloque como que me gustó mencionarles como desde el ministerio del ambiente veíamos este vínculo con las universidades veíamos ese trabajo con las universidades pero también muy de la práctica creo que no es necesariamente como nosotros desde el ejecutivo podemos verlo sino lo que ya las universidades están haciendo yo creo que hay una riqueza muy importante como Flor nos contaba acabamos de ver lo que realmente están haciendo ya en la práctica todo el trabajo que también hace la universidad católica etcétera esta segunda parte de mi de este bloque yo quisiera darles algunas herramientas a las universidades muy concretas con las que algunas ideas quizás para intercambiar con ustedes habíamos hablado del tema de investigación yo les había dicho que habían temas como grandes retos cambio climático economía circular pero claro cómo podemos enfocar esta mirada desde el trabajo de la universidad desde la academia por el tema de la investigación con la realidad y con las necesidades de investigación y de generación de conocimiento a nivel nacional entonces tenemos una herramienta que para nosotros es muy importante que es la agenda de investigación ambiental al 2021 ya casi al bicentenario tenemos un proceso de ahora de actualización esta agenda de investigación ambiental fue un proceso de construcción colectiva que involucró definitivamente a las universidades pero también a los tomadores de decisiones a los gobiernos regionales locales etcétera a los sectores y creo que es una herramienta interesante nosotros a partir de ella tiene alrededor de 200 líneas de investigación o temas de investigación y hemos hecho un ejercicio en el último año también de cuáles son esas prioridades tenemos alrededor de 36 líneas de investigación que como necesitamos para afrontar justamente los temas que estamos o los grandes retos ambientales obviamente que es que con el contexto de la pandemia seguramente algunas prioridades subirán o bajarán pero creo que esa es una guía interesante para todas las universidades que hoy del país que están ahora con nosotros incluso le hemos estado trabajando muchísimo por ejemplo con la universidad nacional la universidad católica de la universidad nacional de la amazonía peruana hemos estado en el encuentro de vicerectores de investigación entonces mi idea para nosotros es promover esta agenda y buscar esas sinergias entre la investigación que hace desde la academia pero con las necesidades de conocimiento que también desde el ministerio evidenciamos en nuestra calidad de ente rector cuando trabajamos los diferentes temas y evidenciamos que hay falta de conocimiento en los diferentes territorios entonces creo que esa agenda es un tema sumamente importante lo segundo es que también estamos generando algunos instrumentos muy específicos en el tema por ejemplo de la economía circular les había contado que dentro del plan y de la política nacional de competitividad y productividad que tiene el país y creo que es interesante porque no solamente ya no es ambiental sino está dentro de la política de competitividad y productividad del país se traza que hay como algunos instrumentos dentro de esa política para transitar a una economía circular y una de ellas son las hojas de ruta para transitar a una economía circular en diferentes sectores en este caso se ha priorizado el sector de industria agricultura y pesca y acuicultura y ya nos tenemos la primera hoja de ruta aprobada en el tema de industria que fue aprobada con este decreto supremo que ustedes pueden ver en un trabajo conjunto con el ministerio de la producción y aquí lo que yo quiero subrayar es que el tema de investigación e innovación aparece fuertemente entonces creo que ahí también tienen las universidades otro instrumento en el que para alinear sus prioridades de investigación y puede ser un trabajo colaborativo definitivamente el tema de extensión universitaria hay un gran reto y ahí el tema del desarrollo de incubadoras empresariales que promuevan emprendimientos ambientales como eco y bionegocios también es elemental hemos visto en los últimos tenemos determinado un mapeo incluso tenemos un catálogo de eco y bionegocios muy interesantes allí podemos ver algunas fotos tenemos algunas empresas que por ejemplo están utilizando ya la piel del pescado de algunas especies de pescado como el paiche para hacer cuero entonces es interesante y hasta han innovado y se hacían zapatillas una serie de cosas carteras pero ahora en la época del COVID han innovado y han hecho estas mascarillas también entonces creo que esa capacidad de innovación es interesante o el ecocarbón que viene a partir de residuos sólidos o ladrillos o material de construcción que viene a partir de residuos de la construcción y demolición entonces creo que el tema de incubadoras es sumamente importante en este contexto de nuevos emprendimientos de que necesitamos esta lo que habíamos dicho esta nueva mirada de reactivación económica o de generar nuevos empleos nuevos fuentes de trabajo pero con una mirada distinta entonces este es un tema muy interesante pero que falta todavía desarrollarse entonces ahí las universidades por ejemplo lo comentaba Flor no están haciendo ejercicios para mejorar temas de productividad etcétera entonces trabajar en esta mirada ya con una lógica de grupos de las comunidades es muy interesante en esa perspectiva el tema de gestión institucional aquí hay unas herramientas que tenemos desde el Ministerio del Ambiente creo que se ha también hecho explícito ¿no? entonces ¿cómo cambiamos? porque yo vi un comentario ahí ok ya lo dijimos pero ahora ¿cómo íbamos a ese cambio? entonces aquí hay unas herramientas que el Ministerio tiene y pone a disposición de todas las universidades tenemos una iniciativa que es el EQIP que es aquí trabajado especialmente con universidades públicas pero también obviamente la metodología está para universidades privadas y es todo el tema de incorporación de medidas de coeficiencia ¿no? entonces es un programa que ya tenemos tiene una parte formativa pero una parte también muy práctica de cambios el tema de Perú Limpio que es nuestra estrategia para todo el tema de manejo de residuos y reducción del uso de plástico yo creo que ahí ha habido un gran avance desde la academia universidades antes de que existiera la ley de que regule el plástico de un solo uso ya estaban haciendo cambios en sus campos la Universidad San Agustín de Arequipa ha hecho unos temas muy importantes igual que la Universidad Agraria de La Molina un álbum que también veo que están participando entonces aquí también otra herramienta con metodologías con materiales con ejemplos de directivas de las universidades para que hagan estas mejoras dentro de los campos y finalmente el tema de la huella de carbono Perú que es también todo un tema una metodología y una estrategia que tenemos para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero que incluye una serie de pasos pero esas son herramientas muy concretas que desde el Ministerio ponemos a disposición de cada una de las universidades que están hoy aquí y podemos profundizar ellas cuando ustedes gusten en el tema de formación creo que también hay un reto desde el Ministerio y en unos casos con alianzas con universidades se han hecho cursos tenemos una plataforma virtual el aula aprende donde hay cursos de diferente temática cambio climático educación ambiental pero también hay retos creo que el mejor la academia y la universidad es los mejores que nos pueden ayudar a potenciar mucho más esto entonces creo que tenemos el conocimiento tenemos desde guías materiales pero creo que con las universidades podemos generar una oferta educativa interesante ya que ustedes son los expertos en ese tema y finalmente perdón el tema yo creo que en algún momento habíamos comentado os había dicho todo el tema de cómo intercambiamos y creo que hay que remarcar el rol de la red ambiental interuniversitaria creo que es importante es una red autogestionaria de universidades donde el ministerio apoya acompaña este proceso pero creo que eso es un espacio muy rico y que tiene que seguirse potenciando y creo que ahí ya hay avances significativos con el monitoreo de los indicadores mucho esto que yo he presentado ahora también parte de esa realidad creo que lo importante es y eso es lo que desde el ministerio siempre intentamos impulsar estar en un contacto permanente vincularnos y que realmente poder apoyar y facilitar creo que como Erick lo mencionaba las normas pueden ser escritas están escritas pero creo que el proceso de implementación de la norma es lo más importante y ese es el gran desafío que no se hace si es que no colaboramos entre todos y creo que ese es un rol sumamente importante gracias muchas gracias las dos universidades peruanas vienen también de la red ambiental interuniversitaria o sea que también están partícita aquí y también nos pueden dar un poco también cómo va esa red o esas alianzas que también están preguntando aquí por el chat cómo son las alianzas ahora para ya finalizar este segundo bloque antes de empezar las intervenciones más dinámicas daré paso a Yarin para que empiece a compartir pantalla y ya de la última visión a esta segunda pregunta seguimos recibiendo muchas preguntas por el chat ahora intentaremos hacer una recopilación para contestar lo máximo posible y a Yari tienes la palabra gracias muchas gracias y la verdad he disfrutado mucho esta conversación he aprendido mucho y creo que una de las primeras reflexiones es que si bien hemos avanzado en el intercambio veo que ustedes están muy avanzados en el intercambio nacional aquí en México un poco menos debemos de apoyar de hacer crecer el intercambio regional para compartir experiencias y seguir aprendiendo porque pues estamos todos en la misma vía y no tiene mucho sentido que estemos inventando las estrategias reinventándolas cada vez en cada lado entonces sería un ejercicio muy importante que deberíamos de consolidar me parece y bueno en términos generales yo quisiera resaltar tal vez desde nuestra propia experiencia que es muy importante el reconocimiento de la importancia de la sustentabilidad como parte del desarrollo institucional de las universidades como parte de la identidad misma de las universidades es decir no puede ser un programa más como 800 y yo sé que cada quien que trabaja en su tema piensa que su tema es el fundamental pero creo que en el contexto actual la sustentabilidad debería de ser uno de los ejes del desarrollo de todas las universidades y no siempre no en todos lados cuentan con este tema cuenta con el respaldo real si me permiten decirlo así de las autoridades desgraciadamente vemos todavía tanto los gobiernos como las universidades que tienen sus mecanismos de gobierno un poco más acotados pero muchas veces con los mismos vicios que la sustentabilidad se vuelve una moneda de cambio político como tantos otros temas y entonces de repente se impulsa de repente no creo que es fundamental que encontremos la manera de institucionalizar estos programas y que no estén más a la merced de que ahora llegó un súper buen coordinador ahora llegó una persona que podríamos decir una desafortunada decisión ahora hay un equipo activo ahora hay un equipo no tan presente etcétera me explico o sea creo que necesitamos que dentro de la estructura institucional misma existan indicadores que se les da seguimiento que existan financiamiento dedicado explícitamente a ciertas actividades que esté sujeto al monitoreo de qué está pasando con las iniciativas etcétera entonces creo que por lo menos comento desde nuestra propia experiencia esto es fundamental y por otro lado quisiera compartirles de manera muy muy rápida una iniciativa que hemos llevado a cabo en la coordinación universitaria para la sustentabilidad de la UNAM en el último año y que he tenido el gran honor de coordinar que es este plan para la sustentabilidad y lo que hicimos fue tiene un nombre muy largo que no siempre recuerdo porque fue fruto de muchas discusiones dentro de nuestros colectivos pero lo que hicimos es a partir de distintos talleres con académicos con estudiantes con la comunidad universitaria y de consultas de encuestas formar un plan de lo que quisiéramos lo que la comunidad quisiera que fuera un proyecto de universidad sustentable para la UNAM esto ha sido un proceso bien largo y complejo que nos llevó a definir 13 programas yo sé que son muchos pero lo que necesitamos era un horizonte hacia donde ir y lo organizamos en tres grandes ejes uno es las funciones sustanciales como comentaba Eric pues las universidades tenemos no nos podemos reinventar que vamos a hacernos cargo de todo tenemos funciones sustanciales muy claras la investigación la docencia y en nuestro caso la extensión de la cultura entonces como lo hacemos para que la sustentabilidad se convierta en un eje transversal de estas funciones de la investigación hay libertad de cátedra y hay libertad de investigación y cada quien investigará como mejor le parece pero necesitamos mecanismos que fomenten la investigación el diálogo interdisciplinario la investigación transdisciplinaria y no nada más como en algunas redes se ha sostenido dedicada a la a la resolución de problemas específicos esa investigación la necesitamos pero yo creo que necesitamos investigación básica también para poder entonces construir las respuestas hay mucho que hacer en términos de investigación y lo que nos pasa a nosotros no sé si a ustedes les pasa es que el sistema de estibulos a los académicos privilegia mucho publicar y publicar y publicar una investigación bastante individualista diría yo y de alguna manera no reconoce todos los esfuerzos de vinculación tanto dentro de la universidad misma como con otros contextos entonces vincularse y participar en proyectos colectivos y demás es un gran esfuerzo y si los programas de estímulos no lo reconocen pues es difícil fomentarlo en términos de cómo meter la sustentabilidad en la currícula pues creo que hay que discutir muchas estrategias distintas desde programas especializados pero no únicamente llegar a los estudiantes que ya están interesados sino cómo lo hacemos para llegar a quienes quieren estudiar carreras que no solamente no tienen que ver con la sustentabilidad sino que afectan la sustentabilidad cómo lo hacemos para tener esta visión transversal a través de asignaturas optativas opcionales cursos extraordinarios qué sé yo diplomados etcétera y tenemos en este piso que le llamamos nosotros en este proyecto rector tres programas transversales que me parecen muy importantes uno como les mencionaba es este compromiso institucional cómo lo hacemos para que todos los proyectos de los directores de institutos de facultades y demás tengan aunque sea un rubro pequeñito que digan qué van a hacer en términos de sustentabilidad y entonces lo tengan que reportar al final de su periodo por ejemplo entre muchas otras cosas en términos de financiamiento y demás la vinculación con el exterior y ahí quisiera retomar dos partes importantes una que la UNAM ha logrado tener un voto en varios de los comités en donde se definen las normas ambientales en donde participan pues industriales distintos sectores y la visión del voto de la universidad suele ser muy importante porque pues tenemos acceso a un gran número de expertos que analizan cada norma y pues pueden llevar discusiones que de pronto no estarían presentes en ese comité pero también un programa muy similar a lo que comentaba Erick y que me gustó muchísimo el planteamiento de apoyo a las comunidades locales a las comunidades de base ya se me acabó el tiempo para esta respuesta pero tal vez si tengo otro espacio podría me hubiera gustado comentarles de un proyecto que tenemos en torno al tema de alimentación sustentable que es transversal lo que necesitamos son iniciativas transversales en donde participan investigadores estudiantes para apoyar a los productores de las áreas de suelo de conservación de la ciudad a que tengan una producción sustentable de alimentos y que ellos se puedan convertir en proveedores probilitarios para el consumo de la misma universidad entonces pues muchísimas gracias Muchísimas gracias a Yari y muchísimas gracias a todos los panelistas el chat está repleto de preguntas así que voy a intentar un poco sintetizar para dar contestación sabéis que en esta bueno ahora mismo ya se cierra el chat para que no entren más preguntas y no tengamos también un colapso muchas gracias por participar el público también está súper activo el Facebook de la DAS que también está emergente o sea que realmente está siendo un webinar muy interesante y felicito de primera voz también a todos los panelistas que nos han dado sus aportes voy a sintetizar algunas preguntas para que se puedan dar respuesta ahora en un intervalo de máximo tres minutos os pediría para también estar un poco a la orden del tiempo comentarios ¿no? desde el nivel más por ejemplo dirigido al gobierno ¿no? a Gunther Canberto Cancía nos felicita y nos comenta qué estrategia puede implementarse para promover una ciudadanía ambiental la ciudadanía ambiental ¿no? también se liga un poco con el tema de las universidades ¿no? de cómo hacer una comunidad universitaria mucho más sostenible qué estrategias ¿no? tener en cuenta y por ejemplo Rubén nos comenta cómo implementamos las redes de trabajo y creamos una conciencia ambiental en las universidades para contribuir ambientalmente a ser más responsables y sostenibles comenta Marcos Goicochea que cómo se puede internalizar mejores criterios para el desarrollo sostenible ¿no? es una pregunta muy global que también puede ser contestada por varios de los panelistas Inés Mestanza dice que cómo se brinda esa capacitación a los miembros de la comunidad universitaria para la huella ambiental ¿no? en torno a la educación virtual la distancia el trabajo remoto ¿no? en estos días ¿no? en esta época en la que vivimos hablando de la RSU Mirea Rosado pregunta qué estrategia de educación comunitaria como universidades vamos hacia la sostenibilidad qué podemos desarrollar considerando una comunidad con una actitud de respeto de confianza social del proceso de confinamiento y bueno da felicitaciones mucha gente pregunta ¿no? cómo se vincula esa RSU de las universidades esa responsabilidad social universitaria con las universidades sostenibles tenemos preguntas directas por ejemplo para Eric también dirigida un poco al tema de la investigación para la parte natural que la investigación sea más internacional ética y que se considere dentro de la currícula preguntando cómo se debería considerar a la sociedad y cómo es la definición realmente de una universidad sostenible es una pregunta muy clave también tenemos felicitaciones para Yari y muchas para Flor hablando de lo que es la relación más con las comunidades y sobre todo esa visión de la Amazonía que también viene a la par y podremos plantear también alguna pregunta como de Edwin Condor ¿no? ¿cuáles son las redes de trabajo que necesitamos? Honor Masalina también nos habla del arbolado urbano que yo marcaría también como el proceso de ecosistemas internos dentro de las propias universidades que también lanzaría un poco a Yari dado que la universidad es casi en extensión mucho más grande que el Vaticano entonces esa extensión casi sería una mini ciudad una pequeña ciudad entonces como también se dirige a esos planteamientos más sostenibles y bueno en general muchas felicitaciones tenemos saludos desde muchas partes del Perú internacionales y que nos siguen felicitando por las redes ahora daré paso en intervalos si alguno quiere comenzar pues realmente como ahora os estoy visionando levanta la mano o si no empezamos también por el orden que hemos ejecutado anteriormente comenzaría Eric luego Flor pasaríamos por Gunter y daríamos la palabra a Yari pero bueno este espacio ya es abierto así que con la dinámica y las preguntas que he lanzado pueden ir contestando ¿alguien? palabra preferente o comenzamos por Eric Eric tiene la palabra nada como tener las las disposiciones a dedo directamente ¿no? bien yo me voy a centrar probablemente entonces como 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 es costumbre para cualquier profesor universitario en temas de sesgo profesional entonces obviamente me interesa mucho el aspecto de investigación que se mencionó brevemente y bueno dos aspectos uno el aspecto de investigación y el otro aspecto de sostenibilidad universitaria o sea intrauniversitaria yo creo que somos altamente deficitarios en implementación de procesos que lleven a la sostenibilidad del campus universitario por lo menos en nuestro país he visto en otros países que incluso se monitorea los consumos de energía se monitorea los consumos de agua se tiene un sistema de reciclaje de residuos sólidos y de residuos líquidos no existe eso actualmente por lo menos en la universidad en la universidad en la universidad está en implementación hace bastante tiempo y en discusión yo creo que es algo que es que es extremadamente crítico y que tenemos que contarle el sentido de urgencia que corresponde y el segundo punto es el aspecto de investigación tiendo a diferir o sea si estoy de acuerdo con lo que han mencionado por lo menos dos o tres de nuestros de los otros ponentes del hecho de que la la investigación tiene que tiene que tener o tiene que tratar de crearse un componente de dirigido hacia sostenibilidad pero por otra parte debemos tener en cuenta de que en países en los cuales ya de por sí la investigación es deficitaria y este es un debate que lleva por lo menos 40, 50 años en el país yo creo que ya soy lo suficientemente viejo como para haber visto esto incluso antes de haber partido a hacer mi doctorado a Estados Unidos ya se discutía y se sigue discutiendo 40 años después que es el hecho de si hacemos investigación básica si hacemos investigación aplicada si hacemos investigación dirigida y yo creo que lo deficitario en el país de todas maneras en el caso de Perú es el hecho de que si bien se está desarrollando y hemos crecido algo todavía el aspecto de investigación en cualquier dirección sigue siendo muy limitado no hay fondos pero tampoco hay una cultura para ello y no podemos empezar a pensar en contribuciones a un desarrollo sostenible si es que no tenemos una cultura para investigar si uno se da cuenta del gran número de universidades en el país de todas maneras el nivel de investigación y el impacto que es lo más importante que podemos medir y este no solo es individual porque recuerden ustedes que la investigación genera redes automáticamente el momento en que uno empieza a tener investigación de impacto uno empieza a colaborar y esa colaboración no es local sino es inmediatamente internacional entonces una universidad que no investiga una universidad que no es capaz de capturar fondos es una universidad que tampoco está en condiciones de proyectarse a la comunidad de manera adecuada excepto más que en un recalentado de conocimientos entonces es la parte importante son mis dos comentarios ahí uno tenemos que trabajar intensamente precisamente en el proceso de lograr campos esos son sostenibles el funcionamiento eso no está no se está haciendo no se está haciendo lo suficiente y segundo en verdad tenemos que decir que no existe una universidad que que no investiga eso no existe como institución gracias muchas gracias Eric os pido intervenciones también breves y yo creo que un poco por alusión de ese contacto con la red internacional me daría la palabra a Yari para que también pueda enlazar un poco con este tema de la investigación cómo lo ven del enfoque de su universidad esas redes interuniversitarias y también si puedes a Yari contestar alguna pregunta de las que he lanzado del chat pues agradecería y te doy pase a la palabra Muchísimas gracias Sonia este yo quisiera empezar por discutir brevemente esta pregunta de qué es una universidad sustentable sostenible y creo que una cosa importante es que si bien es un concepto paraguas que tiene obviamente ejes ya definidos es muy importante que las universidades que estén interesadas en desarrollar proyectos de sustentabilidad se tomen el tiempo para definir con su comunidad qué es lo que quieren que sea o cómo quieren que sea su universidad sustentable porque no hay recetas de cocina digamos ya que funcionen para todos y si no es un programa que sea reconocido por la propia comunidad es difícil que la comunidad se integre lo acepte y lo proyecte entonces creo que eso es muy importante y por eso nosotros debo decir que no ha sido fácil pero uno de los ejes transversales que estamos tratando de impulsar es el de la participación participación de los estudiantes son el 80% de nuestra comunidad pero también de los académicos que no es fácil porque pues estamos todos muy ocupados en hacer muchas otras cosas y no siempre hay la disponibilidad de tiempo o la voluntad de dar un poquito de tequio le decimos aquí en México que es una palabra que usan las comunidades indígenas campesinas para hablar del trabajo comunitario de ese día al mes que me toca ir a limpiar el camino para que se yo entonces creo que es una figura que sería importante que retomáramos en las universidades un poco el trabajo comunitario para nuestras propias universidades eso y en términos de investigación estoy completamente de acuerdo con Eric una universidad que se limita a ser recalentados de lo que dicen las principales revistas del mundo no tiene mucho sentido tenemos mucho que aportar en términos internacionales desde América Latina creo eso es importante y si no estaría tal vez se malinterpretó pero no sería por definir los campos de la investigación creo que es importante que los investigadores trabajen en lo que les parece más oportuno los proyectos de universidad sustentable pueden crear espacios de investigación muy interesantes tanto para los académicos como para los estudiantes de repente yo por lo menos en el posgrado me encuentro con estudiantes buscando yo les digo buscas tu pregunta de investigación como si fuera una mariposa en el aire no, no hace falta hay muchas preguntas y las investigaciones tienen que ser relevantes para las comunidades en donde trabajamos entonces estos proyectos de vinculación como el que les quería comentar que ya no tuve tiempo sobre alimentación sustentable buscan también eso crear espacios en donde los estudiantes y los profesores puedan hacer sus labores sustanciales pero al mismo tiempo ser relevantes para las propias comunidades en donde están trabajando y en este sentido solo para terminar recuperaría como central el concepto de laboratorios vivientes que existen en la literatura sobre universidades sustentables podemos hacer muchos laboratorios en el mejor sentido de la palabra de iniciativas de investigación acción que puedan ser relevantes para las ciudades aprovechando que tenemos alguien aquí del gobierno que todos los gobiernos de alguna manera se parecen a algunas cosas desde el gobierno es difícil de repente impulsar ciertas cosas en las universidades podemos testear podemos impulsar algo ver modificar según la situación específica y después proponer soluciones más específicas para las ciudades en donde se inscriben nuestros campos gracias muchas gracias Ayari creo que en el campo de las comunidades hay larga experiencia de parte de Flor entonces sí que me gustaría ahora saber sus comentarios al respecto y luego daría paso a Gunter para que nos aclare todas esas relaciones con el gobierno o todas esas relaciones que tienen desde el punto de vista del Estado así que Flor si nos puedes comentar un poco también sobre esas experiencias comunitarias que tienes desde la universidad hacia la comunidad de la Amazonía te paso la palabra y te escuchamos gracias quisiera también responder algunas preguntas que se han formulado en el chat como por ejemplo la importancia de las redes esto es sumamente valioso porque nos permite ir compartiendo experiencias a nivel nacional e internacional e ir implementándolas además también es importante porque leí una de las preguntas respecto a cómo podemos mejorar las currículas para el tema de sostenibilidad y es que debemos ir integrando asignaturas transversales que impliquen temática ambiental y educación inclusiva que esto es muy importante entendiendo por educación inclusiva a las comunidades campesinas a las comunidades nativas y a las personas con discapacidad en cuanto a las estrategias para fortalecerle ya una pregunta y las relaciones docente-alumno en este tiempo de pandemia y es que acá hay un reto para los docentes un reto de cómo mejorar la enseñanza y cómo mejorar el aprendizaje en sus estudiantes debemos cambiar ese concepto tradicional de la forma de dictado de clase o de la forma de evaluación y cambiar los criterios normalmente llamemos así normal dentro de una actividad presencial el tema de una evaluación por ejemplo sumativa con criterios diferentes a los que ahora debemos aplicar en una enseñanza aprendizaje presencial entonces obviamente que aquí surge también un tema de debate por la formación académica que tienen algunos docentes que les falta de repente conocimientos en estrategias pedagógicas para la adaptación a este nuevo cambio entonces considero que para esta pregunta que han formulado de cómo mejorar la relación docente-alumno en este tiempo de pandemia hay que cambiar la forma de pensar la forma de actuar en cómo nosotros hemos venido trabajando de la manera presencial también hacían una pregunta respecto al voluntariado y decían pues en este tiempo de pandemia cómo realizar actividades participativas y sostenibles y es ahí la experiencia que traigo con la asistencia técnica a las comunidades y las escuelas de campo porque si bien es cierto ahora no se puede llegar de manera presencial pero han quedado los vínculos los contactos y se puede seguir trabajando porque ahora tenemos que adaptarnos a esta virtualidad nosotros tenemos acá zonas que han sido o regiones perdón provincias que han sido muy afectadas están siendo muy afectadas por la pandemia y estas han sido las comunidades que han venido trabajando con nosotros entonces como universidad responsable de alguna manera no podemos estar desvinculados desarticulados con el trabajo que se ha venido haciendo y ahí han quedado los promotores los gestores para poder continuar este trabajo obviamente con las limitaciones de la situación las limitaciones de esta crisis porque no siempre tenemos un buen internet no siempre tenemos una buena conexión y bueno yo me atrevería a dar un concepto de universidad sostenible y diría que es aquella universidad que se desarrolla teniendo como prioridad en la ejecución de sus acciones de sus actividades académicas y de investigación la parte económica la parte social y la parte ambiental pero con respeto y con equidad a las personas a las comunidades gracias Gracias Flor creo que es una definición de universidad sostenible muy acertada y como podemos Gunther desde el estado promover este tipo de universidades te doy paso a la palabra también un poco para que puedas contestar a las intervenciones anteriores y los comentarios que quieras realizar gracias Gunther Gracias Sonia yo creo que bueno y quizás es una mirada distinta desde el propio ejecutivo del propio gobierno pero creo que lo que decía Yari es sumamente importante creo que muchas veces intentamos definir todo nos pasa también cuando uno define normas y al final conceptualizas tanto que todo lo que está por fuera y la innovación se queda efectivamente por fuera creo que el tema de universidad sostenible y creo que ahí la red ambiental interuniversitaria ha avanzado interesantemente en definir indicadores en estas dimensiones que hemos estado conversando en indicadores de que implica de que puedas ir avanzando más en el plano de gestión institucional en el tema de investigación creo que es interesante porque es una reflexión colectiva y que no tiene un concepto cerrado sino que cada universidad de acuerdo a su dinámica de acuerdo a su contexto puede ir variando pero cumple algunas algunas variables algunos indicadores creo que eso es bastante interesante creo que sería muy interesante compartir porque efectivamente como dice Ayari las realidades son distintas incluso en nuestro propio país con las diferentes universidades y los retos que hay definitivamente luego yo quisiera hacer dos comentarios breves sobre uno sobre el tema de ciudadanía ambiental y el otro tema sobre investigación creo que han sido los temas que se han estado discutiendo el tema de ciudadanía ambiental y los cambios hablábamos de cómo ejercemos una ciudadanía ambiental cómo tenemos en este caso campus universitarios sostenibles con buenas prácticas ambientales y creo que es ahí el reto nosotros estamos muy convencidos en que el ejercicio de la ciudadanía ambiental y ser agentes de cambio estemos donde estemos desde los docentes desde los profesores desde un funcionario público como en mi caso un funcionario municipal es cambiar es decir y esto creo que es lo que para mí me sigue motivando estoy en el en el sector público hace ya varios años y he pasado por diferentes partes pero es como que cada día me levanto y sigo diciendo quiero seguir haciendo lo que estoy haciendo porque creo que esa esa necesidad de hacer cambios en la realidad es importante y creo que eso es lo que nunca debemos de perder muchas veces decimos es el otro que tiene que hacer el cambio ¿no? es decir quiero implementar en mi universidad un buen sistema de gestión de residuos uy no hay que esperar hasta que la parte administrativa compre tachos a que haga esto a que se pare no yo creo que estemos donde estemos podemos hacer esos cambios y esa motivación que es la que a mí me sigue contagiando muchísimo es la de los jóvenes es decir en todas las universidades los movimientos de jóvenes son los que están haciendo estos cambios empezando desde los salones creo que esa motivación y ese esa esa gran riqueza que hay en en las universidades de ese intercambio con esa fuerza motora tan grande de los jóvenes por hacer esos cambios creo que tenemos que seguirla no perdiendo ¿no? y escuchando siempre estar siempre viendo esos cambios yo creo que eso es ciudadanía ambiental esa ciudadanía ambiental es cada uno de nosotros yo le ejerzo como funcionario ustedes le ejercen como docentes etcétera todos tenemos que ejercerla ¿no? y no perderla y creo que es la única forma de hacer esos cambios realmente que estamos haciendo habíamos hablado del voluntariado Flor nos contaba nosotros también tenemos un programa de voluntariado muy interesante desde el ministerio pero ayer por ejemplo estuve con la municipalidad provincial de Hilo con su alcalde inaugurando las sesiones de capacitación virtuales a sus voluntarios por ejemplo sus voluntarios juveniles pero también comunitarios gente que viene de organizaciones de la propia comunidad muy interesante entonces esos cambios se están haciendo y creo que ahora el voluntariado a distancia digital que nos comentaba Flor es importante ¿no? nosotros ha servido muchísimo hemos hecho esto por ejemplo ahora para el manejo de los residuos sólidos que era un problema en el momento de la pandemia los voluntarios han sido un tema un aliado clave y ya para cerrar simplemente el tema de la investigación completamente de acuerdo hay diferentes modalidades de investigación también comentaban de esa esa mirada de la investigación y de los investigadores que efectivamente tengo que publicar en revistas científicas en la forma de seguir creo que es ya parte de un sistema pero creo que también lo que requerimos son gestores de la investigación no hemos discutido mucho este término de ver cómo los gestores de la investigación articulan esas prioridades de investigación y esas lógicas de los investigadores con las necesidades reales es decir por ejemplo hoy estamos inaugurando rellenos sanitarios en diferentes partes del país que nunca se han hecho pero no sabemos bien cómo se están manejando los lixiviados qué está pasando pero nadie lo está investigando nadie lo está tomando como referencia entonces creo que ahí hay esa articulación que también comentaba Eric creo que es indispensable y creo que aún estamos todavía distantes de tener esa articulación y que sí debemos empujar mucho más entre los diferentes niveles de gobierno y la academia gracias muchas gracias bueno ya hemos escuchado muchas intervenciones muchos comentarios respondido a preguntas del público y nos quedamos y seguimos reflexionando reflexionando y pensando cómo actuar recogiendo invitaciones de ser agentes de cambio con las que acaban de lanzar y viendo un poco cómo poder intervenir para promover estas universidades sostenibles y llevar un modelo más sostenible tanto en nuestra vida como en los entornos universitarios campos universitarios comunidades cercanas ir incluso al ámbito global desde la escala del cambio climático siempre fortaleciendo esa ética colectiva vinculada con la RSU con la responsabilidad social universitaria y vinculada también con la agenda 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible que no podemos perder de vista agradezco profundamente a los y las panelistas que nos han acompañado hoy y especialmente agradezco al público también que nos ha acompañado tanto en el Facebook Live de la DAS como por la plataforma Zoom en este webinar cómo promover universidades sostenibles post-COVID-19 RSU y gestión universitaria en tiempos de pandemia espero que les haya gustado tendrán la visualización de este vídeo en el Facebook o sea que pueden consultarlo y dar like y seguir comentando a partir de ahora hasta cuando quieran igual que poder ver los dos webinars anteriores que pertenecen a este ciclo y les adelanto que este próximo viernes habrá el último webinar de este ciclo el cuarto webinar RSU por lo tanto espero también que nos acompañen el día 28 de agosto a la misma hora las 10 a partir de las 10 y en estas mismas plataformas muchas gracias y que pasen un buen día saludos y nos vemos pronto chao y nos vemos en el próximo